Yo tenia lo mismo Y por qué tenes tanto fin? Por eso Porque no es tan fácil, si eres recta Todas las que decían pero mi vida es compleja Si cayó una No le puedo poner las mías Acá en cualquier lugar Puedes poner una ahí Y la otra acá ¿Dónde? Pará que no vi la otra Allá, ahí donde estás vos Ahí y acá donde está acá Vamos a cambiar esta decoración Vámonos por acá El enemigo ha encontrado una bomba Tienes tanto lugar Faltan 5 segundos ¡No! ¡Ahí no! ¡No! 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 Jajajajaj Te re yo Jodete, por qué no haces caso Vienen por acá Vienen por acá ¿Por dónde? Ahí donde marqué ¡Pared asegurada! A ver ¡Ah! ¡Si te la doy en la cabeza! Ya, no podés disparar apuntando 3 horas antes y querés... ¡No! ¡A Rodrigo! ¡Que se la pegué! ¡Que por acá! ¡Saca el puto! Kost ¡Saca el puto! No, no! No, no! Impresionante como reparte... No, me agarraron por atrás y me hicimos victoria de los defensores enemigos eliminados bueno ganamos como ganamos? era 3 nomas como como ganamos? 2 atrevidos la hace quedo quietita como diciendo oh oh estoy jodido en ese momento te diste cuenta que la has cagado que la has cagado jajajaja jajajajajo chistes, a las 2 de la mañana pam 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 alguienpetto lo que hitará en el desayuno quien lo que hitará en el desayuno quien lo que hitará en el desayuno a ver,Нa ese carácter a cerca de alturas culito,me harían самоjug據 ¿he? No sé qué dijo, pero me da miedo escuchar lo que dijo. No sé, chulito no sé qué dijo, ¿no? Mi vecina está re contenta que estoy de los gritos. No sé qué entendieron. Cualquier cosa escuché. Cuando ponen la música a las 2 de la mañana... No, pero no es la vecina. No, pero no importa. Después de todo es vecino. El drone ha localizado una bomba. Están arriba. En el PASILLO DE UN MUERTE. PASILLO DE UN MUERTE. La arena está en el PASILLO DE UN MUERTE, pero enfrente. Sí, a mí me la va a hacer esa. Esa la inventé yo. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Qué malo. ¡Ah! Mirá cómo reculaste, petero. Quiero. 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 ¡Ah, sí! Yo te voy a dar hasta el final. Te voy a querer a... ¡No! ¡Ah! Eh... No buena eso. ¿Tú se ha hackeado? Es que es violado. Lucho, ¿cogió meta ventana? Eh... Pará que droneo ahí. Porque creo que... Según mis cálculos... Pará, pará. No te muevas. Metete para abajo. Está en la ventana rota. No te hu welcoming lo que hay. Lucho, ya puedo ir con... Porto. Voy. Ahí, en esto me hayan... Es una puerta. ¡Que descubra! está el Jägger de mierda ahí tengo miedo que venga Ela por acá Lucho, adentro ¿Qué? Adentro Lucho Estaban disparando con el silenciador ahí Lucho Adentro Lucho Ahí está, ojo que está El Esion Chulito Ahí está el Chilo 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 Ojo por atrás Nooo ¿Qué pasa? Que sigue Solo queda un enemigo ¿Mataste a uno? Si Equipo enemigo eliminado por supuesto Ah, me va a matar Te voy a tener que poner el chat para pedirle disculpas la puta madre me cago en la mierda no me acuerdo de quién maté al Agus Rie le va a matar no sé por qué, porque la odio tanto a la Ash que la ve como que... no tenía que matar si me mata, me mata no tendría por qué ya ah si no me mata vamos esto ya fue fuerte localización de la boca del peligro, prepárense que? Tinelli abrirá el bailando si, con la casa de papel con la casa de papel con la canción no sé ha sido el filmatografía creo que dice no sé cómo se dice protegiendo puerta quedan 10 segundos ya está la puerta faltan... los atacantes han encontrado una bomba prepárense para el ataque reportando la pared ¡vieron! dispositivos las agarraron, chale pared remordada ¡Los atentos! el enemigo ha encontrado una bomba estallel Tiene aire un poquito Tres cazas Uff, toco joven Recargando No Ahí está tirado al suelo Si pará que estoy recargando Yo te emboco Va a tirar al suelo Hijo de puta Que asco me da Toma, ¿Dónde la tengo el sedac? Creo Está el sedac ahí? Si Ahí No ¿Por qué dejé de disparar? ¿Por qué dejé de disparar? Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos en esta ronda! ¡Vámonos! 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 No se saca primero así. De esos cuatro... Qué asqueroso. Qué asqueroso, me saca una baja. Te voy a partir las piernas. Me encanta el skin del arma que tengo. No se puede jugar con ustedes vos. Me sacrificé por el equipo.